Pero yo les cuento, muy buenos días para todos, que cuando nos referimos a reconstrucción de seno estamos hablando de un grupo de procedimientos que a través de diferentes técnicas lo que buscan es devolver el tamaño y la forma del seno cuando a causa de un cáncer se ha extirpado todo o parte de él. Les cuento que la mayoría de mujeres a quienes se les ha realizado una mastectomía puede someterse a una reconstrucción. Recuerden que es un procedimiento que hace parte del tratamiento integral del cáncer de mama. Regina González es sobreviviente de cáncer de seno. Su suegra Luz Helena recuerda cómo ha sido este proceso. Cuando le dicen a un familiar de uno que tiene cáncer pues son cosas muy duras que uno siente. Pero entonces gracias a Dios y a todas las entidades que ayudan para superar estos problemas y para que se sanen, para que se recuperen. Pero la recuperación no es solo estar libre de cáncer, la reconstrucción de los senos hace parte del proceso de recuperación y es muy importante para la calidad de vida de la mayoría de pacientes. Muchas de las empresas alegan de que estos son procedimientos estéticos también, a pesar de que está en el post. Muchas alegan de que tienen prótesis, de que tienen implantes, pero es un derecho fundamental de todas las mujeres que han padecido esta temible enfermedad. Muchas veces no es una sola cirugía, sino un proceso de varias intervenciones en las que con las técnicas adecuadas la mujer recupera su apariencia. Sacamos tejido, grasa y músculo de la espalda, lo trasladamos por medio de un túnel hacia el toras para poderle dar volumen. Para poder reconstruir los pezones, por ejemplo, tomamos injertos de piel de unas áreas que tienen un color muy similar al pezón normalmente. Cuando la paciente no tiene esos cambios de coloración, podemos referir la paciente hacia un experto en tatuaje. Regina acaba de dar el primer paso. No siento dolor, nada. Salió todo muy bien, gracias a Dios. Son pacientes que han sufrido depresiones importantes, son pacientes que son incapaces de establecer contactos con las otras personas por sentirse mutiladas. El hecho de poderles dar un volumen les va a permitir usar una ropa más adecuada y que se sientan bien cuando van a una fiesta. Este proceso de recuperación debe continuar con controles para ver cómo evoluciona la cirugía y acompañamiento psicológico. Es que la recuperación no solo es física y no lo olvidemos, son 6.500 casos nuevos de cáncer de mama cada año en nuestro país.